Es que cuando no te gusta algo no lo quieres Es como el amor cuando no lo quieres No te gusta y no, no lo quieres Es que es así, es que si no quieres no lo quieres Si no te gusta algo no lo quieres No lo quieres, no lo quieres No te gusta así es Como el amor cuando no lo quieres No lo aceptes, no lo valoras, no lo quieres No te puedes Es que así es, es como el amor cuando no lo quieres No lo chanting, no lo quieres Es el rumor que no lo crees Vas a querer Si sé. anom 온 Emote Enote Emote